Durante una conferencia en Palacio de Gobierno, Jessica Blanca Sidalgo, titular de la Secretaría de Finanzas, dio a conocer el adeudo que dejó la administración del exgobernador Francisco Olvera Ruiz. Recibimos la administración con el adeudo que nos deja la administración pasada con 14 mil 834 millones de pesos, de los cuales 5 mil 579 millones de pesos es la deuda registrada, la deuda contable. 4 mil 059 millones de pesos son los pasivos, son los adeudos detectados y 5 mil 196 son adeudos que contablemente nosotros no tenemos registrados, pero que están detectados. Entonces, repitiendo, esta administración recibe un adeudo que nos deja la administración pasada de 14 mil 834 millones de pesos. Señaló que en las 14 secretarías que conforman el gobierno del Estado se encontraron anomalías. De los adeudos detectados y que no tenemos registrados o tenemos contablemente registro en la Secretaría de Finanzas, va incluido aquí, aquí podemos mencionar que están todas las secretarías, las 14 secretarías del gobierno del Estado, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Educación Pública, por supuesto, la Secretaría de Salud, Radio y Televisión de Hidalgo, CACIM, el Congreso del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, el Sistema DIP. Este total de adeudos detectados y no registrados asciende a 5 mil 196,893.75. Aquí, por supuesto, pues va incluida las cantidades que se le deben a instituciones públicas como es el Issste, el SAR, el SAT, los seguros, etc. Se les preguntó si se tomarán medidas con algún funcionario de la Administración pasada por adeudos no registrados a lo que la Manca Arranza respondió. Lo que se está presentando es un diagnóstico, una conciliación de datos basada en evidencia administrativa. Esta responsabilidad, que de entrada existe una responsabilidad administrativa, corresponderá a distintas instancias jurisdiccionales. Respecto al pago de aguinaldo en los municipios, Blanca Sidalgo expuso lo siguiente. En cuestión de los aguinaldos, como bien fue indica opción del señor gobernador, existe ya un convenio, desde la Administración pasada, un convenio de colaboración con 81 municipios, que en base a sus aportaciones municipales, pues se les va descontando de ahí y eso es un ahorro para sus aguinaldos. De esos 81 municipios, solamente tres no habían entrado a este convenio, han buscado al señor gobernador. Y bueno, estos tres municipios, los cuales son Pachuca, Tizayuca y Tecuntepec de Aldama, pues ya están tratando de incorporarse a este convenio de colaboración para que puedan acceder a los aguinaldos. Obviamente no se les va a dejar desprotegidos. Con producción de Luis Mario Carvajal y Alejandro Vargas, para Cuadratín Hidalgo, Ilse Hernández.